Buenos días a todos. Mi nombre es Matías Escavini, soy vice-rector académico de INACAP. Y quiero darles una cordial bienvenida a la segunda jornada de la Feria Laboral CPC INACAP de este año 2020, que dado el contexto es una feria online donde queremos seguir avanzando en nuestro propósito de formar con excelencia y compromiso a personas íntegras que transforman el mundo. Y para INACAP es fundamental tener instancias como esta, donde nosotros no solo a través de nuestro modelo educativo nos vinculamos con el sector productivo de servicios, sino que también a través de otras instancias que buscan que nuestros estudiantes y ex-alumnos se puedan insertar con éxito al mercado laboral. A través de nuestro modelo educativo nosotros estamos desarrollando trayectorias formativas laborales que lo que buscan es facilitar esta inserción laboral para todos nuestros estudiantes y ex-alumnos, porque permiten reconocer en distintas instancias, desde la educación media, técnico, profesional, a través de la articulación, los estudios y conocimientos que traen nuestros estudiantes. Y durante el desarrollo de sus carreras y su formación en INACAP también los vamos vinculando con distintas instancias de vinculación con las empresas, a través de mecanismos de alternancia, prácticas profesionales y también la inserción laboral. Es por esto que para INACAP esta instancia en conjunto que ha desarrollado con la CPC es fundamental tener ferias laborales donde hoy día participan más de 500 empresas que ofrecen miles de puestos de trabajo para que podamos cumplir con este propósito de aportarles también no solo en la formación académica, sino que también en su desarrollo profesional. Y es por esto que hoy día nos acompañan dos grandes empresas a nivel mundial, como es Nestlé e EY, para compartir con nosotros sus experiencias e iniciativas que apuntan precisamente también a fortalecer esta alianza con INACAP y generar espacios de inserción laboral para nuestros estudiantes y ex-alumnos. Es por eso que diría que quiero partir presentando a Juan Esteban Dulcich Rodríguez, que es director de recursos humanos en Nestlé. Juan Esteban es MBA de la Universidad Adolfo Ibañez, psicólogo laboral de la Universidad Central. Ha trabajado como consultor y gerente de recursos humanos en la industria de retail, farmacéutica y de alimentos. Es presidente de la Corporación de Bienestar de Nestlé, director de la Corporación Educacional Sofofa y también del director del Colegio Monte Taor y Nazaret. Es además experto invitado del Consejo Asesor para la Formación Técnica Profesional de Chile a través del MINEUC y miembro de la Comisión Laboral de la Confederación de Producción y el Comercio CPC. Juan Esteban, muy bienvenido, muchas gracias por participar con nosotros. Y nos va a presentar el proyecto de Alianza por los Jóvenes, que es una iniciativa que lleva muchos años y que desarrolla Nestlé y que Juan Esteban va a compartir con nosotros. Quiero invitar a todos los participantes a que a través del chat puedan hacer sus consultas y al final de las presentaciones vamos a dar espacio para irlas viendo. Muchas gracias, Juan Esteban, y bienvenido a esta segunda jornada de la Feria Laboral CPC INACAP 2020. Bueno, gracias, Matías. Y por tu intermedio agradecer, INACAP, por esta excelente organización y por poner este tema sobre la mesa en Chile, que es de alta relevancia para el futuro del país. De esa manera podemos ir construyendo entre todos ese futuro que tanto anhelamos. Y por supuesto, también encantado, doctor Eduardo, un gran amigo, es guay, y todos ustedes que están escuchando. Bueno, quiero presentar a continuación lo que hemos venido trabajando ya hace varios años. Así que ustedes ya pueden ver la página. ¿Me confirman, por favor? Bien. Esta es la Alianza por los Jóvenes. ¿Por quién SLEI está trabajando en esta materia por los jóvenes? Nosotros tenemos una orientación que nos mueve todos los días, que es el propósito de la compañía. O sea, ¿cómo podemos contribuir a un futuro más saludable y al mismo tiempo hacer todo esto en una cultura del respeto? Un futuro más saludable para las comunidades, familias, para todo el planeta en definitiva. Mejorar la calidad de vida. Y vemos que en ese contexto social hay un gran déficit que tiene que ver con la empleabilidad de los jóvenes. De los casi 2 billones de jóvenes que hay en el mundo, 68 millones están desempleados. Y ustedes ven las cifras acá de Chile, que casi un 30% de jóvenes está desempleado y la participación de ellos es bastante baja. Y esto se ha visto incrementado con la pandemia. En cambio, en Suiza, y digo Suiza porque en este es una empresa suiza, tiene un 3,4% de desempleo y una tasa de participación de los jóvenes altísima, casi un 80%. Y esto se debe principalmente a la relación temprana que establece el sistema educacional de Suiza con el sistema productivo. Eso hace que los jóvenes puedan tener una mejor inserción y una mayor participación en la fuerza de trabajo. Entonces, guiados por esto, nosotros nos comprometimos al año 2030 en Naciones Unidas para apoyar justamente uno de los objetivos de desarrollo sustentable, alcanzar a 10 millones de jóvenes a lo largo del mundo con distintas oportunidades de aprendizaje laboral y también de oportunidades de trabajo. De esa manera creamos una alianza, porque claramente no podemos ofrecer todo eso solos, una alianza a nivel global que la lanzamos en el Foro Económico Mundial el año pasado en Davos, con varias empresas, entre las cuales está Iguay. Y esta alianza también la hemos llevado a nivel regional, a nivel regional de los distintos continentes. Y particularmente hemos fortalecido la presencia en la alianza del Pacífico, que conforma México, Perú, Colombia y Chile, como ustedes bien saben. Y en este contexto hemos desarrollado encuentros de jóvenes. El primer encuentro de jóvenes fue en Lima, en Perú, donde instalamos el tema de la ampliabilidad juvenil y cómo las empresas tenemos que ir abriendo puertas para poder dar mejores oportunidades de aprendizaje y de trabajo. Después, el 2017 hicimos esto en Santiago de Chile, en forma presencial. El 2018 en Colombia y el año pasado lo hicimos en México. Y nuevamente este año 2020 volvemos a Chile, no vamos a hacerlo presencial, sino que lo vamos a hacer virtual. Y ya al final de esta presentación les comentaré respecto de ese importante evento. ¿Cuál es nuestro objetivo, nuestra ambición en Chile de la Alianza por los Jóvenes? Es vincular y es trabajar por la ampliabilidad de los jóvenes, vinculando la educación, por una parte, con el mundo del trabajo. Que muchas veces es bastante desconocido, por un lado y otro. Y lo que decía Matías en su comienzo, o sea, cómo hacer una mejor conexión con las empresas, con el ambiente productivo para las entidades educacionales es fundamental para tener jóvenes mejor preparados. Y en base a eso definimos un roadmap, una ruta de trabajo en base a estos cuatro pilares que ustedes ven acá. Todo lo que es orientación, entrenamiento, empleabilidad y finalmente más oportunidades para impactar a cerca de 25.000 jóvenes a fines de este año, en 2020. Casi 18.000 jóvenes en orientación, 4.000 jóvenes en términos de empleabilidad y casi 3.000 jóvenes en entrenamientos. ¿En qué consiste cada uno de estos pilares? Primero, todo lo que tiene que ver con la orientación se basa en talleres de presto laboral. Estos talleres de presto laboral son realizados por voluntarios en Nestlé, que lo que están haciendo es entregar herramientas muy concretas a los jóvenes del tercero y cuarto año medio de los liceos técnicos profesionales, respecto de cómo hacer un currículum, cómo enfrentar una entrevista laboral y cómo tener una mejor orientación para buscar un trabajo por primera vez. Estamos haciendo en modo virtual, como ustedes saben, hemos tenido que transformar todo esto por pandemia y en la actualidad estamos dando esto a través de nuestro sitio web, que los invito a visitarlo, jovenes.nestléa.com todos estos programas de apresto laboral. Llevamos hasta la fecha, este año, casi 1.100 jóvenes a través de estos talleres. Segundo, dentro también del programa Oriéntate está la Escuela de Aprendices. Esta Escuela de Aprendices nace en el año 2016 con la intención de que en dos semanas, en 90 horas de aprendizaje teórico práctico en nuestras fábricas y centros de distribución, los jóvenes que están buscando trabajo a través del precontrato de capacitación puedan tener una primera experiencia con lo que es la fabricación de alimentos. Y posterior a estas dos semanas, nosotros estamos con condiciones de contratar a varios de ellos, en base a nuestros vacantes, y si no, darles un certificado que en alianza con INACAP podemos acreditar que tienen los conocimientos y las habilidades adquiridas en estas 90 horas. Tenemos una alta tasa de contratación de puestos de trabajo a través de esta Escuela de Aprendices y un programa altamente inclusivo, con una presencia importante de mujeres, de personas con discapacidad, etc. Y como les decía, hemos tenido que emigrar a la virtualidad de estas escuelas de aprendices durante el año 2020 en pandemia. El segundo pilar del roadmap tiene que ver con la formación dual o la formación en alternancia. Suiza es uno de los países donde la educación dual tiene una cultura milenaria, Suiza, Alemania, etc. Y por lo tanto, nosotros la queremos impulsar en todas las operaciones que tienen ustedes a lo largo del mundo, y particularmente en los cuatro países de la Alianza del Pacífico. Como ustedes saben, son jóvenes que en tercero y cuarto medio, de liceos técnicos profesionales, deciden hacer estos dos últimos años de formación en un aprendizaje teórico práctico, en la empresa o la fábrica u otra institución donde se desempeña laboralmente, y el aula. Fuertemente, la preparación de maestros guías es importante para poder dar un buen aprendizaje a los jóvenes. La intervención de mallas curriculares en el sentido de actualizar esas mallas curriculares de los liceos. Y finalmente también es una oportunidad enorme de contratación y darle continuidad de estudios, alternando su formación a los jóvenes. Y acá también hemos tenido que transitar hacia la virtualidad con estos jóvenes que no han podido estar este año en nuestras instalaciones, pero sí hemos estado acompañándolos a través de talleres de reencuentro, realizando sus planes de aprendizaje, teniendo cápsulas virtuales con nuestros maestros guías a distancia, y por supuesto entregándoles una serie de elementos de aprendizaje para acompañar su desarrollo. Decía que es una oportunidad de continuar estudios, porque dentro de todo lo que hemos trabajado hasta estos seis años, estamos muy contentos con esta ley del Estatuto Joven, que se promulgó el año pasado en una de nuestras fábricas, y podemos decir que después de esta promulgación hemos contratado a siete jóvenes que fueron duales con nosotros en los años 2018-2019. Este 2020 las contratamos y al mismo tiempo están estudiando. Están estudiando las carreras que ustedes pueden ver acá, ingeniería en electricidad y automatización industrial, técnico en electricidad, mantenimiento electromecánico, etc. Son siete jóvenes, duales como decía, y nosotros los estamos becando, o sea, les estamos pagando sus estudios y estamos ocupando la ley del Estatuto Joven que permite que los jóvenes no pierdan ningún beneficio estatal por el hecho de estar trabajando y estudiando al mismo tiempo. Y segundo, poder distribuir el horario de clases con el horario laboral. Todo eso lo permite esta ley y es fantástica para poder desarrollar a los jóvenes. En términos del entrenamiento, tenemos las prácticas técnicas y profesionales que yo les diría que este es un programa que lo hemos ido profundizando, lo hemos ido profesionalizando, donde cada estudiante, cada joven tiene un proyecto de práctica, tiene un tutor en la empresa y claramente es una posibilidad de contratación con nosotros. Y hemos tenido que, obviamente, en pandemia, hacer por primera vez prácticas virtuales, 100% virtuales en las áreas de operaciones, comercial, finanza, recursos humanos, con un apoyo permanente por parte nuestra como área de recursos humanos. Hemos desarrollado encuentros de practicantes para que puedan ir compartiendo lo que están viviendo en esta virtualidad. Y, por supuesto, con una serie de charlas, qué sé yo, y ustedes pueden ver también una hoja de día del practicante. O sea, cómo darle realmente valor a la experiencia de práctica, tanto para el joven como también para la empresa, en términos del aporte de la productividad. El programa Trainee también es parte del programa de Entrénate, donde contratamos a jóvenes que han regresado de carreras que son atingentes a nuestras operaciones. Durante 12 meses van rotando dentro del área, en distintas partes de la cadena de valor de esa área. Y, por supuesto, tenemos un importante balance de género acá. Hemos ido contratando para el área industrial a mujeres, ingenieros, ingenieros civiles, que puedan ir pudiendo balancear de mejor manera en fábrica. O sea, teníamos muy poca presencia femenina. Y lo que hemos hecho acá, en términos de pandemia, es un proceso de reclutamiento y selección 100% digital para estos 18 trainees que tenemos en el año 2020. Y, como les decía antes, hay 9 mujeres de estos 18 que están trabajando en el área de operaciones. En temas de la contratación, que es el último pilar, o el penúltimo pilar, de las 247 contrataciones de este año 2020, 15 son alumnos duales, 33 son jóvenes practicantes y 199 son aprendices. Por lo tanto, el compromiso nuestro es justamente poder contratar a estos jóvenes que pasan por los distintos programas. Y el último pilar tiene que ver con la escala. O sea, no podemos hacer este trabajo solos y poder impactar a esos 30 millones de jóvenes en todo el mundo. Necesitamos a empresas. Por lo tanto, el sector privado es clave. Y por eso hemos desarrollado esta alianza por los jóvenes con las empresas que ustedes pueden ver acá. Y hay incluido dentro de la alianza como un socio global, y particularmente también acá en Chile. Por otro lado, con el sector público, con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y también el Ministerio de Desarrollo Social. Por supuesto, el gobierno suizo. Y dentro del Ministerio de Trabajo, con CENSE, hemos tenido una alianza importante, y también con el INJU. Y por supuesto, a nivel de las ONG y el sector académico, entre los cuales destaca en ACAP, desde que partimos hemos trabajado con ustedes en todo lo que son las escuelas de aprendices. Les contaba que este año 2020 vamos a hacer el quinto encuentro jóvenes de la Alianza del Pacífico. Es un encuentro 100% virtual. Se va a realizar el día 24 y 25 de noviembre, en un horario bastante adecuado, entre una semana y 14 horas. Tenemos que combinar los horarios de los cuatro países. Por lo tanto, es un desafío de comasidad virtual. Tenemos capacidades ilimitadas. O sea, podemos invitar, podemos acoger a todos los jóvenes y todos los grupos de interés que están trabajando con la empleabilidad juvenil. Y tenemos distintas personas. Hay más stakeholders invitados que les voy a comentar un poquito en dos láminas más. Respecto de lo que perseguimos con este encuentro de jóvenes es visibilizar cuál es el impacto que está teniendo la pandemia en la empleabilidad juvenil. Ya decía en la primera lámina que tenemos un 30% de desempleo juvenil con una baja tasa de participación y eso va a ser creciente. Y es solamente el desempleo formal, porque la informalidad es muy alta en estos cuatro países, particularmente en México. y cómo podemos buscar vías para solucionar, en términos concretos, este desempleo producto de la pandemia y al mismo tiempo habilitar a los jóvenes con herramientas para que puedan enfrentar la nueva realidad laboral. Una nueva realidad laboral que se ha visto acelerada por la pandemia, la ha visto ligar hoy día el pan de cada día. Este seminario lo ejemplifica muy bien. Por lo tanto, queremos darles herramientas para poder enfrentar ese mundo. Acá hay básicamente dos grandes columnas, el primer día y el segundo día. El primer día, a su mano izquierda, está todo lo que son los ministerios, tanto de trabajo como de educación. Van a estar los cuatro ministros de trabajo, hablando de pandemia y empleabilidad, qué cosas concretas podemos hacer para poder apoyar a los jóvenes. Va a estar también presente Juan Sutil, como presidente de la Constitución de Producción y Comercio. Con los ministros de Educación, vamos a conversar de estos modelos de alternancia a formación, cómo pueden agregar valor en este tiempo. Y participará ahí Bernardo Larraín, representante del presidente de la SOFOFA, y al mismo tiempo el presidente del Consejo Empresarial de la Organización del Pacífico. Y después una serie de otras charlas, laboratoria, Facebook, LinkedIn y también Google, Choca con Emprendimiento. Una serie de charlas, como bueno, a su mano derecha, donde los jóvenes van a poder elegir cuál de ellas tener, para poder tener más herramientas. Y un cierre con alguien bastante cercano a los jóvenes, que es Luis Fonsi. No nos va a cantar, sino que nos va a hablar cuál es su experiencia y cuál es justamente su visión respecto de la juventud, la ampliabilidad y lo que estamos haciendo acá. Y para terminar, solamente mostrarles alguna cosa más gráfica. No lo están escuchando, pero estamos convocando a los jóvenes de los cuatro países para ir con el encuentro. Es un encuentro 100% virtual. Estamos con las instituciones abiertas en este momento. Estamos apuntando a llegar a cerca de 40 millones de jóvenes. 40 millones de jóvenes de los cuatro países con la comunicación. Por supuesto, no van a ser los 40, sino que estamos, antes de que existan los 20.000 jóvenes, o 30.000 personas en este año 50. Por lo tanto, desde ya, los quiero dejar que, realmente invitados, vamos a hacer todos los minutos, después de la presentación, para que se inscriban y puedan tener que, estas herramientas y este tema de alta relevancia para ustedes y para el futuro de nuestros países. Muchas gracias, María. Muchas gracias a ti, Juan Esteban, por esta gran presentación e invitación a todos nuestros jóvenes de INACAP. Creo que es una tremenda oportunidad para seguir acercándolos a su experiencia laboral. Y nosotros, como INACAP, estamos muy contentos de ser parte, precisamente, de esta alianza y felicitar a Nestlé por tomar esta iniciativa que permite, realmente, acercar a nuestros estudiantes a las empresas y a su desarrollo profesional y personal. Muchas gracias, Juan Esteban. Ahora, quiero presentar a Eduardo Rodríguez, quien nos acompaña. Él es contador público y auditor de la Universidad de Santiago de Chile. Ha trabajado en IGUAY por más de 35 años y es socio de Asurans desde hace ya 25 años y se desempeña desde el 2012, además, como socio director de Recursos Humanos de IGUAY Chile. Entre los años 93 al año 95, participó en un programa de intercambio profesional en el área de Asurans de Cooper y LeBrand en Fort Lauderdale y en USA, en Estados Unidos, y su experiencia se focaliza en auditorías de importantes empresas del país y de empresas nacionales e internacionales. Además, Eduardo ha sido instructor de IERSO, cursos internos de la firma y profesor de la Universidad de Santiago de Chile, de la Universidad de Concepción y del Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Suercasó. Quiero darle la bienvenida y agradecimiento a Eduardo por acompañarnos el día de hoy para que nos comparta el desarrollo y la empleabilidad en Chile. Por favor, Eduardo, adelante. Hola, Matías. Buenos días. Mira, es un agrado estar con ustedes. Lo que quiero compartir con ustedes en general tiene que ver con la estrategia para el desarrollo y la empleabilidad interna en la oficina, lo que hacemos en IGUAY. y primero quise, yo me busqué el significado o lo que dice la Organización Internacional del Trabajo respecto a la definición de empleabilidad. La aptitud de la persona para encontrar y conservar un trabajo, para progresar en el trabajo y para adaptarse al cambio a lo largo de la vida profesional. Entonces, por eso, hemos enfocado, o esta presentación que les voy a hacer, se ha enfocado en lo que tiene que ver con aprender. Como dice ahí el título de esto, ¿Cómo lo que aprendes puede transformar tu futuro? Y en ese sentido, dedicamos mucho, mucho tiempo y muchas horas, digamos, internamente para que nuestra gente se desarrolle en el aprendizaje. Antes de entrar en detalle a los programas que tenemos, quiero contarles qué es IGUAY en el fondo. Hace un tiempo atrás tuvimos también una reunión con Juan Esteban y presentaban a Nestlé. Uno no tiene nada más que decir Nestlé y sabe qué es lo que es Nestlé. Cuando uno dice IGUAY, no necesariamente la gente sabe que es IGUAY. IGUAY es una firma de auditoría y de consultoría. Es una firma internacional tremendamente grande. Como dice, hay más de 300.000 personas en el mundo, en más de 150 raíces. Y en Chile somos más de 1.500 personas. Tenemos cuatro oficinas. Una oficina, la oficina principal está acá en Santiago. Hay una oficina en Concepción, en Puerto Montt y en Viña del Mar. Y nos dedicamos, como dice abajo, ¿no es cierto?, a temas de auditoría. IGUAY tiene que ver con la auditoría, que posiblemente es un poco más conocida, ¿no es cierto?, la auditoría, el estado financiero. Todo lo que tiene que ver con asesorías de impuestos, con consultoría en un montón de materia, estrategias y transacciones, cuando estos you dealing de compra y venta de empresas, outsourcing, somos a veces los contadores de algunas empresas. Les prestamos servicios legales a nuestros clientes, legales corporativos. Entonces, les quiero decir esto porque esta es una firma de profesionales. Y para que nuestros profesionales tengan una mejor empleabilidad, los estamos desarrollando y capacitando constantemente. Y tenemos, como dice abajo, un centro de excelencia de desarrollo que se llama IGU, que es para capacitar a nuestra gente. Tenemos este centro de IGU con 1.300 metros cuadrados de salas en fondo para capacitación que hasta antes de la pandemia nos ocupábamos físicamente. Hoy día estamos haciendo todos los entrenamientos de esta misma forma como estamos ahora virtualmente. Y antes de entrar a contarles lo que hacemos en términos específicos para que nuestra gente tenga mejor empleabilidad, también quiero contarles que participamos desde antes, ¿no es cierto?, en estos programas de formación dual que contaba Juan Esteban. Hace tres años creo que nos incorporamos a este tema formalmente acá en Santiago para justamente empezar a ayudar a formar a la gente desde antes. Y esto fue gracias a una reunión que justamente tú y yo participé en Estre hace como tres años atrás y contaron de este programa de educación dual que es súper interesante y como firma, a veces nos preguntan ustedes como firma servicios profesionales ¿cómo pueden participar en esto? Podemos hacerlo. Tenemos diferentes áreas y estamos muy contentos de haberlo hecho y vamos a seguir haciéndole cuando volvamos a la normalidad de trabajar presencialmente. Entonces, habiendo dicho eso, quiero decirles que en general nosotros dedicamos nuestro tiempo en entrenamiento, entrenamiento digo yo en vivo, en vivo porque son presenciales en el fondo y como les digo hoy día esos entrenamientos están siendo de esta forma de manera virtual. Entrenamientos técnicos en temas súper duros, en materia súper técnica como temas contables, el que sepa de normas contables de las famosas IFRS que son los que lo que regula la contabilidad hoy día en el mundo, por ejemplo, en temas laborales, en temas tributarios, la ley dispuesta a la renta cambia, voy a decir todos los años pero cambia a menudo en el fondo y por lo tanto tenemos que estarnos actualizando constantemente en estas materias que como les digo son bastante duras y técnicas en el fondo. También hacemos algo técnico por ejemplo con entrenamientos transversales para toda nuestra gente en el manejo de Excel, en el manejo de Word, en acreditaciones, tenemos acreditaciones en cursos de estas normas técnicas internacionales, los principios contables americanos, normas relacionadas con IFRS como la necesidad y también habilidades blandas, conversaciones difíciles, presentaciones efectivas, ¿no es cierto?, trabajo en equipo, tema súper relevante en general, el saber escuchar, saber, ¿no es cierto?, saber entender y escuchar eso es lo que es en temas de presentaciones como digo yo en el entrenamiento en vivo. También hacemos, estos milestones que dice el medio en la columna del medio tienen relación con ciertos hitos que marcan el desarrollo de nuestra gente, los programas de nuevos signos, dice, son los nuevos encargados y los programas de los new managers y estos programas de new managers cuando alguien en la oficina hacían despromosión a gerente en las diferentes líneas de servicio que los conté al principio se hace un tremendo entrenamiento que llamamos en la ciudad de Orlando en Estados Unidos. Lamentablemente para la promoción de este año se está haciendo virtual desde la casa, entonces los chicos que pensaban ir a Orlando a entrenarse y quedarse una semana vacacionando eventualmente, bueno, han tenido que estar en la casa presenciando este entrenamiento pero siempre igual participamos en ello. En otro aspecto tenemos temas de learning on demand esto es en plataformas ¿cierto? En SuccessFactors Udemy Skillsolve Get Abstract estas son plataformas que en definitiva uno puede acceder en cualquier momento y ahí está lleno de entrenamientos cursos de videos de charlas ese Get Abstract son cursos perdón son resúmenes de libros que uno puede leer en forma rápida digamos y eso está a disposición de toda nuestra gente ¿qué queremos con nuestra gente? lo que queremos es desarrollarlos queremos que tengan las como les digo yo las competencias perdón tengan las competencias de las capacidades para que tengan una mejor empleabilidad en caso que sigan ojalá sigan con nosotros pero si se tienen que ir de la firma que se vayan con una mejor oportunidad de trabajo y se sientan digo yo siempre orgullosos de haber pertenecido a esta firma en temas de idiomas tenemos unos programas por ejemplo de desarrollo de inglés que se llaman EDP el English Development Program que es un programa interno tenemos profesores internamente que son muchos de ellos son extranjeros entonces tienen inglés nativo tenemos un programa y class para la gente que tiene menos experiencia y que tiene menos nivel de inglés digamos está este programa GoFluent que también es una plataforma que permite entiendo yo estudiar inglés no solo inglés pero un montón de idiomas alemán italiano chino portugués inglés y la gente nuestra tiene acceso a eso gratis todo esto y ayudamos cofinanciamos programas de inglés en el extranjero digo cofinanciamos no es gratis hacemos postura a nuestra gente tenemos un número de becas anuales y se van tres meses a estudiar inglés al extranjero con permiso con goce de sueldo y nosotros cofinanciamos esto el cincuenta por ciento de este estudio el tema del idioma el tema del inglés es un tema relevante creo que en el mundo en general y en este país en particular y es un tema donde queremos apoyarnos el desarrollo y el progreso de nuestra gente tenemos cofinanciamiento de posgrado y postítulos también diplomado magíster damos unas becas internas para que la gente pueda terminar carreras profesionales para que la gente pueda acceder a cursos técnicos de tal manera que se siga desarrollando tenemos un programa un acuerdo con el Halt International Business School de un MBA y también un acuerdo con el Institute de Formatio Continua esto es esto de Barcelona no está mal escrito formación es así el nombre digamos y dimos unos diplomados de excelencia operacional y de gestión de la innovación este año 240 becas y finalmente contarles que además tenemos certificaciones internas que es el E-Wide Budget que esto no es lo usan nuestras empresas en el fondo y estas certificaciones tienen que ver con temas de robotización data analytics temas con desarrollo de competencias como el agility steaming belonging que es algo que se está mostrando y moviendo mucho entonces lo que como estrategia digamos si uno dijera de como estrategia de desarrollo de la empleabilidad en esto invertimos mucho tiempo nos sentimos súper contentos de que esto pueda ocurrir en la firma y como les dije hace un rato si es que en algún momento nosotros tenemos una rotación altísima y lo otro que tenemos que lo tenía notado y quiero contarles tenemos mucha gente joven en la oficina la firma tiene el 80% de nuestra gente son millennials el 80% el 60% tienen menos de 30 años entre 20 y 30 años entonces gente joven que requiere que requiere desarrollo que requiere seguir aprendiendo de tal manera que la empleabilidad no es cierto sea algo que lo tengan propio digamos para que en algún momento puedan como dije al principio en la definición que puedan desarrollarse profesionalmente puedan adaptarse a los cambios y puedan crecer como persona y como profesional esto es lo que Matías les he preparado para contarles un poco de nuestra estrategia de desarrollo de la empleabilidad en EY Muchas gracias Eduardo por tu presentación creo que que tenemos una segunda visión que es muy importante de cuáles son hoy día las principales competencias o las principales de desarrollo que los distintos profesionales tienen que poner foco tanto INACAB como IGUAY y NESTLE trabajan fuertemente para poder apoyar precisamente a los miles de jóvenes a formarse en esas competencias que hoy día se requieren mencionadas en inglés por ejemplo como algo fundamental para que puedan lograr un desarrollo porque me imagino que muchos de esos programas que son a nivel mundial requieren a veces puede ser una barrera de entrada precisamente el no manejar el inglés para poder acceder a alguna de esas certificaciones entonces es importante que todos los presentes puedan identificar aquellas competencias que hoy día requieren mercado y firmas tan importantes que hay en este ley es muy importante para nosotros y para quienes están asistiendo hoy día así que muchas gracias Eduardo por compartir lo que las firmas como la tuya requieren hoy día para que también nuestros estudiantes y exalumnos puedan reforzar esas áreas y nuestros exalumnos por ejemplo también buscar perfeccionamiento a través de la educación continua también que ofrece INACAB o también el mismo EY en caso que esté participando de esa empresa para seguir avanzando en su desarrollo profesional muchas gracias Eduardo y Juan Esteban por sus presentaciones ahora la idea es que podamos conversar un poco más en profundidad y sobre algunos puntos que han llegado preguntas al chat general y algunas al privado así que quiero compartir la primera pregunta para ti Juan Esteban por favor hay varios interesados en el proyecto de Trainee de Nestlé entonces quieren saber cómo se pueden inscribir en este programa perfecto gracias por la pregunta mira el programa Trainee tiene una convocatoria que la hacemos a final de año para el año siguiente por lo tanto ahora en estos meses que vienen vamos a hacer la convocatoria normalmente lo hacemos a través de redes sociales y también en el sitio web de todas maneras puedo bajar una dirección y nos envían ahí su solicitud excelente si quieres la dirección la puedes compartir en el chat o si quieres después la hace llegar a nosotros y la compartimos la voy a compartir en el chat voy a pedirla porque no me la sé así que perfecto muchas gracias Juan Esteban mientras la consigues vamos con Eduardo Eduardo las certificaciones que mencionaba de IY si nos puedes dar un poquito mayor detalle de cómo son cuántas horas duran en conjunto te permite tener algún reconocimiento algún título las certificaciones son las que estamos desarrollando con más fuerza de día tiene que ver con badges y eso involucra ciertas horas de estudio ciertas horas de estudio de cursos que están en esta plataforma por ejemplo el Udemy que yo les contaba asombrado entonces haces un curso relacionado con por ejemplo excelencia operacional relacionado con teaming relacionado con belonging y tienes que tomar ese curso aprobarlo algunos de ellos están en español como tú decías algunos de ellos están en inglés entonces es un poquito más complejo y teniendo en un principio 15 horas de este estudio y demostrado que es así tienes un badge que se llama training después si ese ese entrenamiento lo pones en práctica y lo compartes con tu gente con la que trabaja porque le enseñaste algo de lo que aprendiste en ese estudio y otra vez con evidencia y con el sponsor de un jefe voy a decir te ganas un badge de bronce y eso queda con estudio eso te lo llevas en el fondo y eso hay una especie de certificado virtual pero que que si tú hiciste ese badge tú incluso lo ponen en el pie de firma de correo electrónico hoy día hay otros de platino que es un poquito más difícil hay otros entonces hay unos más complejos entonces son horas de estudio en diferentes materias y que son gratis es dedicar tiempo de repente lo que nos falta justamente es tiempo porque pasamos bastante ocupados en el día a día pero así como alguien dedica tiempo a estudiar perdón a hacer deporte también podemos dedicar tiempo a hacer estas certificaciones estamos en una campaña este año este año nosotros comenzamos el año nuestro en julio julio-junio digamos estamos en una campaña de que cada uno que todo el mundo en IGUAY debiera tener un badge este año todos o sea yo como socio voy a tener que tener uno voy a tener que hacer el tiempo de estudiar ¿verdad? y porque porque nos ayuda además nos ayuda en el desarrollo otra vez nuestro pero también en el trabajo que hacemos y en la asesoría que prestamos a nuestra gente es un poco la mecánica como función de la certificación y lo que hay que tener ganas y tiempo darse el tiempo ¿no es cierto? para estudiar o sea es educación continua como decías tú y personalizada y voluntaria por decirlo de alguna manera perfecto muchas gracias Eduardo yo creo que ahí el mensaje entonces es importante para todos nuestros jóvenes es que siempre tenemos que estar en constante formación ¿cierto? sabemos que el mundo es muy dinámico la industria va cambiando día a día se incluyen nuevas tecnologías se requieren nuevas competencias y no todas las empresas o las firmas se preocupan precisamente de ir formando en esos cambios a sus colaboradores así que creo que es una iniciativa tremendamente potente y también nos deja el mensaje que en caso que no tengamos acceso desde nuestras empresas donde estemos trabajando programas como el DIY busquemos por nuestra cuenta formas de seguir actualizando avanzándonos permanentemente hablabas de acerca de la ampliabilidad y la capacidad de obtener un empleo y de mantenerse en ese empleo y desarrollarse en ese empleo precisamente para lograr ese desarrollo hay un factor personal que es muy relevante y que creo que es importante que transmitamos ese mensaje a nuestros estudiantes tanto en Estley y en Guay como en ACAP ponemos a disposición de todos ellos las herramientas necesarias pero también hay un factor personal que es muy importante que es ese deseo de seguir creciendo y aprovechar estas instancias que estamos generando en conjunto para que puedan lograr ese desarrollo así que muchas gracias porque creo que es muy muy relevante ese mensaje y creo que es una iniciativa muy potente por parte de Guay el poder generar estas iniciativas Juan Esteban ahí nos puso la dirección en el chat ailin.oces.cl.nestre.com para que a todos aquellos asistentes que tengan interés de postular al programa de trainee puedan hacerlo ya nos ha explicado Juan Esteban que a fin de año se va en la convocatoria pero esa actividad probablemente de los que quieran ya ser partícipes si empiezan el día de hoy probablemente pueden tener mayores posibilidades de participar no sé si quieres complementar ahí algo Juan Esteban Sí no tan solo para el tema de trainee sino que también para prácticas estamos acuérdense el programa que les presenté de prácticas es muy importante muy potente hemos tratado de hacer una práctica que sea de calidad con un proyecto de práctica con tutores con conexión con la institución académica con impacto en el negocio por lo tanto los animo a que puedan hacer sus prácticas con nosotros y poder crecer ese es el objetivo Excelente muchas gracias Juan Esteban dentro del proceso formativo en cada una de nuestras carreras el proceso de práctica es fundamental porque les permite precisamente a todos nuestros estudiantes poner en práctica todos los conocimientos y habilidades y competencias adquiridas durante su formación y tener esta instancia en Estlé es tremendamente importante y es una oportunidad que yo estoy seguro que va a poder aprovechar mucho de nuestros jóvenes de INACAP Matías ¿Me permite complementar? Claro Sí, claro por favor Acá hay un desafío importante que lo hemos conversado en otras instancias con las autoridades del INACAP y de otros institutos importantes en el país y también autoridades educativas y educacionales que es llevar la alternancia también a la formación técnico-profesional o sea esta formación igual que hacemos con los jóvenes de la educación media técnico-profesional donde pasan tercer y cuarto medio entre el aula y la empresa en este caso también llevarla al ámbito de la formación superior técnico-profesional que es lo que hacen acá etcétera hay ciertas limitaciones ahí desde el punto de vista regulatorio pero al final del día son regulaciones que tienen que ir adaptándose con la modernización y lo que va ocurriendo en el trabajo pero es sumamente importante ya veíamos los efectos positivos que tiene sobre el empleo mientras más temprano el joven se incule con el trabajo más fácil es su incorporación y más productivo es al comenzar su trabajo en la empresa o sea hay un círculo de jóvenes con el trabajo de buena calidad y la empresa tiene una productividad de jóvenes que están vinculados tempranamente y pueden acelerar esa curva de aprendizaje así que yo lo aliento Matías a que INACAP pueda seguir en esa misma senda de poder tener esta alternancia también en las carreras que ustedes imparten muchas gracias Juan Esteban sí estamos muy de acuerdo desde la CPC INACAP en esta alianza nosotros estamos trabajando hemos redefinido el modelo educativo precisamente para fortalecer estos mecanismos de alternancia donde los estudiantes puedan de manera temprana ir a las empresas para conocer de primera fuente la realidad en la cual se van a desempeñar en el futuro así que estamos muy muy de acuerdo este nuevo modelo educativo que tiene que centrar en la construcción de las trayectorias formativas laborales lo que busca es ir integrando todos los elementos de formación a lo largo de la trayectoria formativa de nuestros estudiantes y eso incluye precisamente las instancias de alternancia como dices tú las prácticas profesionales también las certificaciones con las que conversamos con Eduardo muchas veces las personas hacen certificaciones y esas certificaciones quedan aisladas y no se integran a su proceso de formación total nosotros en Inacab estamos haciendo un cambio muy importante donde vamos a reconocer precisamente esas certificaciones donde de los estudiantes que pueden hacer en distintas instancias para que sean parte de su proceso formativo y de esa manera se pueden insertar de mejor manera al mercado laboral hoy día estamos reformulando todos nuestros programas de estudios precisamente para incluir mecanismos de alternancia del primer semestre de manera formada hoy día ya se hace pero queremos fortalecerlo y llegar a todas las carreras y a todos los semestres para que nuestros estudiantes puedan tener esa experiencia y puedan insertarse de mejor manera y aportar desde el día uno desde que se titulan a las distintas empresas donde sean parte y que les permita como conversamos también con Eduardo desarrollar una empleabilidad que le permita desarrollarse en términos profesionales personales y que sea un aporte real a las empresas la CPC es un estudio del año 2016 donde precisamente uno de los principales factores de problemas de la productividad en Chile el primero de ellos es la falta de la formación de capital humano de calidad y es precisamente por esta desconexión probablemente que hay entre lo que las instituciones de educación superior forman y lo que las empresas necesitan instancias como esta que estamos teniendo esta conversación la feria laboral donde involucramos a más de 500 empresas el desarrollo de todos nuestros programas acá en conjunto con el sector productivo y servicios lo que buscan precisamente es reducir esa brecha a cero para poder formar el capital humano realmente en las competencias y en las ideas que requieren en las distintas empresas como Nescle EY para que en conjunto aportemos al desarrollo de nuestros estudiantes de las personas de las empresas y por lo tanto del país así que tomamos esa invitación Juan Esteban Eduardo la idea es que podamos como le decía al principio antes de iniciar esta conversación que busquemos profundizar estas alianzas entre INACAP y cada una de sus instituciones y empresas para seguir fortaleciendo y generando más oportunidades finalmente para nuestros jóvenes que lo que queremos es que se puedan desarrollar Muchas gracias a Juan Esteban y Eduardo Quisiera también preguntarles cuáles han sido sabemos que estamos en un contexto muy complejo de pandemia sabemos que todos hemos tenido que adaptarnos a ella y hemos muchos virtualizados nuestros procesos que eran presenciales ¿Cuáles han sido los principales desafíos que han tenido que enfrentar precisamente en ese proceso y cómo ha sido la acogida que ha tenido tanto para en el caso de Eduardo y de sus colaboradores y en el caso de Juan Esteban de los jóvenes que son parte del programa de la Alianza por los Jóvenes Si quieres hablar con tu actitud Ya Yo diría que primero el principal desafío era digo yo el adaptarse a que esta cosa quiero decir al principio yo pensé que eran dos o tres meses que íbamos a estar en la casa y resulta que llegó ocho o nueve no sé cuánto rato llevo en la casa entonces fue a convencerse de que esta cosa era para largo ese fue el principal desafío en general de toda la gente el segundo el segundo desafío es preocuparnos de nuestra gente de esta forma virtual porque porque no los ves todos los días no se ven a cada rato y empezamos a preocuparnos de de por ejemplo el profesional que vive solo que vive solo y está en cuarentena encerrado en un departamento es decir de 50 metros 60 metros cuadrados y además conectado todo el día a este computador porque está trabajando el otro desafío fue el aprender a desconectarnos también no sé mantener horario de trabajo porque yo lo planteaba un poco en broma un poco en serio yo en la mañana voy a hacerlo siempre me levanto y estoy en mi oficina en el fondo entonces no tengo tiempo de traslado no salgo a almorzar no sé entonces pasamos conectados todo el día entonces en el cine que es lo que hicimos con el equipo de recursos humanos definimos unas golden rules le llamamos golden rules y las presentamos al comité ejecutivo nos aprobaron esto y las presentamos a la gente de tal manera de de hacer una rutina de de tratar de no estar todo el día en esto y de respetar también no sé por los jefes sobre todo los horarios porque somos muy desordenados de hoy de repente mandamos un correo a las nueve de la noche a veces algunos a las siete de la mañana nos comunicamos por Teams por via chat por Zoom via chat por el WhatsApp el desafío es tratar de mantener un equilibrio porque 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 es complejo esto el que estamos en la casa los que tienen niños chicos ha sido un desafío que uno los mira así que de repente en reunión y ves que la mamá está un poquito estresada porque está con el bebé en brazos muchas veces y piden disculpa bueno es la modalidad tenemos que ha sido tenemos que aceptar esta nueva forma de trabajo que que ha sido difícil pero pero posible de llevar a cabo una forma yo diría que en general eso es lo que hemos visto como grande desafío en este tiempo de pandemia trabajando virtualmente se puede hacer seguimos trabajando seguimos en reuniones quiero terminar de decirte que hemos tenido happy hours virtuales para poder adaptarnos nos hemos juntado grupos de 20 personas por Zoom cada uno en su casa con una cerveza de día jugo como lo que quiera en el fondo y hemos hablado de la vida de trabajo y ha sido bueno porque nos hemos enterado de qué está pasando al colega al compañero al que está solo como dije yo al que tiene la mamá enferma al papá enfermo entonces ha sido un desafío pero a la vez una cosa de renovarnos de alguna manera para seguir trabajando el desafío de no estar conectado todo el día creo que es uno de los principales desafíos porque además uno tiene nueve reuniones al día te desconectas se conecta más la realidad muchos estudian y trabajan también entonces tienen que estar conectados más tiempo todavía pero creo que en la medida que se identifique eso y se tomen soluciones como las de luz que decías tú creo que son una muy buena alternidad muchas gracias Eduardo Juan Esteban si nos puedes compartir cuál ha sido para el estrés precisamente este programa de alianza con los jóvenes los principales desafíos y cómo nos contabas que ya se han adaptado otra vez principalmente la virtualización pero cómo ha sido la recepción el programa ha sido funcionando igual hay más interés pues cómo ha sido un poco la experiencia por favor sí a ver la realidad nuestra es un poco distinta a la de Eduardo nosotros somos una empresa industrial o sea somos una compañía que tiene procesos de transformación en este caso de commodities agrícolas en productos alimenticios por lo tanto no hemos parado nunca en Chile somos 7.000 trabajadores tenemos 8 fábricas tenemos varios centros de distribución una fuerza de venta que está en la calle permanentemente con nuestros clientes consumidores por lo tanto no hemos parado durante toda la pandemia somos una empresa esencial desde el punto de vista de las regulaciones lo que sí evidentemente hemos tenido que modificar el trabajo en este edificio corporativo yo hoy día me encuentro en el edificio corporativo estamos en una modalidad de trabajo oportunos todas las personas que tienen algún riesgo de enfermedad han ido retornando al trabajo en la medida que han ido avanzando las etapas del paso a paso en su comuna y así en fondo hemos ido cuidando a todos los equipos en términos de la evolución de las cosas bueno como decía Eduardo este tema nos cayó yo me acuerdo en diciembre del 2019 el año pasado de repente o en noviembre fines de noviembre nos llega un mail a los directores de recursos humanos de todo el mundo oye está la pandemia este es un tema que está ahí viene usted se va a preocupar y vamos a trabajar en tales estrategias y la verdad es que lo veíamos bastante lejano en noviembre o diciembre del año pasado pero en enero ya el tema reventó y claramente empezaron a tener empezamos a tener planes concretos y ya el 2 de marzo se gatilló toda la estrategia de contención y por supuesto el cuidado de la salud que es lo más importante al final del día entonces en ese contexto dijimos bueno todo lo que son prácticas todo lo que son escuelas de aprendices todo lo que es programa trainee etcétera bueno vamos a dejar un stand by vamos a dejar un stand by porque tenemos que enfrentar la situación de pandemia con nuestros trabajadores y evidentemente cuidar la salud y la medida que fuimos dándonos cuenta de que se podía pensar distinto para poder manejar en una forma virtual esos programas los fuimos diseñando y como yo les decía antes hoy día por ejemplo en el link que les puse acá les compartí en jóvenes.nescle.cl se pueden encontrar los talleres de presto laboral esos talleres de presto laboral que antes el año pasado hacíamos en forma presencial en los liceos juntábamos a los cursos de tercero y cuarto y medio en todo Chile llegamos a 5.000 jóvenes con voluntarios en Chile hoy día los tenemos en cápsulas virtuales por lo tanto el joven va a este link y puede hacer su cápsula virtual las escuelas de aprendices que les decía que son dos semanas con el acompañamiento de una cap en la parte teórica y práctica en las fábricas también las hemos hecho virtuales que puede sonar una locura porque el joven al final del día no toca las líneas de fabricación y qué sé yo pero lo incorpora en una modalidad virtual con realidad aumentada etcétera a tener un contacto con ese proceso productivo por otro lado las prácticas antes las prácticas la formación dual tampoco podíamos tener a los jóvenes con nosotros en las instalaciones hicimos hay talleres de reencuentro por la parte de la contención emocional es muy importante en este ámbito ya lo decía Eduardo todo el tema de la salud mental etcétera es clave por lo tanto el generar vínculos y reencontrarse ha sido muy importante entonces hemos estado apoyando a los jóvenes actuales en eso hemos estado haciendo con los liceos planes de aprendizaje también renovando los planes de aprendizaje para poder retomarlos en el año 2021 cápsulas también virtuales para los maestros guía etcétera con los jóvenes de prácticas profesionales y técnicas como les decía eso ha sido 100% virtual 100% virtual hoy día tenemos un total de 200 casi 300 prácticas en el año de las cuales cerca de 70 son virtuales 100% virtuales donde lo hemos reclutado seleccionado y donde están en proyectos con sus tutores en este y también desarrollándolos en forma virtual y los trainees que también fue un proceso 100% virtual eso fue muy notable porque ha sido una convocatoria grande de cerca de mil jóvenes de los cuales preseleccionamos a cerca de 100 y ellos iban a un proceso de assessment en un hotel donde pasaban distintas etapas y al final seleccionábamos a 20 bueno todo ese proceso que hicimos físicamente lo hicimos ahora virtual y resultó extraordinario o sea la facilidad de la conectividad la facilidad de tomar herramientas virtuales en distintas plataformas que tenemos es total y por lo tanto es muy fácil y muy muy didáctico y nos permite tomar buenas decisiones en términos de los trainees así que la verdad ha sido un proceso de aceleración importante nosotros tenemos una responsabilidad como empresa esta situación está para quedarse mucho rato por lo tanto tenemos que reinventarnos tenemos que repensar y no dejar nuestro compromiso que es justamente apoyar la ampliabilidad de los jóvenes y para eso hay que buscar distintas alternativas y al final del día yo creo que el mundo del trabajo también ha acelerado su transformación de lo que veníamos viendo o sea el teletrabajo que algunas empresas lo consideraban que era algo demasiado qué sé yo no sé cómo calificarlo pero que no lo ocupaban tanto en la actualidad claramente va a ser la movilidad de aquí en adelante hay muchas empresas que están entregando pisos completos en edificios corporativos y están sus personas trabajando desde sus casas y así van a haber muchas modalidades distintas de trabajo eso es bueno y al mismo tiempo genera otro desafío que es la cultura tanto cómo tener una cultura organizacional cómo mantener la cohesión social dentro de la organización pese a la distancia es un desafío que tenemos los que dirigimos las organizaciones y al mismo tiempo también los que forman la organización que es lo que dan el carácter cultural a lo mismo muchas gracias Juan Esteban y Eduardo una última pregunta para Juan Esteban y después vamos a cerrar pregunta si las contrataciones para nuevos cargos y servicios se encuentran detenidas por el COVID o están en búsqueda actual de algún perfil no para nada no para nada hemos contratado mucha gente porque como hemos tenido muchas personas trabajadoras en la fábrica centro de distribución etcétera que han estado bajo cuidado hemos tenido que reemplazarlos manteniendo su trabajo por supuesto y también en algunas áreas hemos aumentado las contrataciones debido a la fabricación que estamos haciendo por lo tanto no hemos detenido las contrataciones al contrario lo hemos aumentado y por supuesto todos estos programas de trainee prácticas formación dual que se yo lo hemos mantenido y los vamos a seguir activando para el año 2021 excelente muchas gracias Juan Esteban y Eduardo quiero cerrar probablemente con algunas ideas de fuerza creo que esta pandemia ha permitido tanto a las empresas como a las personas descubrir capacidades que probablemente si no se hubiera dado esta pandemia no no hubiéramos reconocidos la adversidad uno saca la creatividad la capacidad muestra la actitud que creo que son elementos que son transversales tanto para las empresas como para las personas entonces creo que escuchándolos a ustedes un mensaje fuerte para todos nuestros jóvenes de INACAP y todos los que están presentes acá es que frente a la adversidad sigamos adelante porque vamos a descubrir esos talentos y esas capacidades que a lo mejor están ocultas y que faltaba la oportunidad de mostrarlas para poder seguir adelante y esa misma determinación es la que también nos permite lograr un desarrollo personal y profesional muy importante como ven gracias a Nestré y Guay y otras empresas oportunidades hay muchas el tema es que uno tiene que tener la capacidad y traer la determinación de ir tras esas oportunidades buscarlas y encontrarlas y realmente demostrar esas capacidades que vamos desarrollando agradecerle a ti Juan Esteban a ti Eduardo a Nestré y a todos los participantes de esta primera de esta primera conversación de la segunda jornada de la feria laboral 2020 de CPC INACAP donde esperamos que todos nuestros jóvenes puedan aprovechar estas miles de oportunidades que se están generando a pesar de este contexto y que sigamos aportando en conjunto al desarrollo de nuestros jóvenes y del país muchas gracias por acompañarnos y esperamos como INACAP estamos a su disposición para seguir colaborando juntos y generar cada vez más oportunidades para nuestros problemas que tengan muy buen día muchas gracias a todos por su sitio gracias gracias gracias